Mirad esto, madre del amor, ¿qué me ha dado? Bueno, 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 bueno lo que me ha dado Me iba a llevar esto, pero me tengo que llevar el martillo este, tío Pero que estoy, que estoy visualizando con mis ojos, señores Estoy en otro videojuego, ¿verdad que sí? O sea, a mí no me mintáis Si algo os voy a pedir es que por favor no me mintáis Me miréis a la cara y me digáis si no os estáis quedando a cuadros igual que yo Que rompo las cosas y se hacen añicos Con las físicas, ¿sabes? No me lo puedo creer, ¿pero qué estoy viendo? Que quemando las cosas a tomar por saco Estoy flipando, tío Señores, nuevo capítulo, definitivamente Y adivinad lo primero que voy a hacer Voy a grabar este video en 4K La primera experiencia del capítulo 4 la vamos a hacer en 4K Como podéis observar, resolución en 4K Los gráficos absolutamente al máximo Es decir, este será el primer video que vais a experimentar con esta calidad del capítulo 4 Vamos a ver qué tal se ve el juego Porque se supone que ahora corre en otro motor gráfico Haciendo así que el Fortnite se vea como nunca antes se había visto Empezamos a ver cosas que nos empiezan a introducir al creativo 2.0 Y no podría haber más hype Así que, amigos, espero que uséis el código Magic en México Para la nueva temporada Vamos a ver qué tal se ve el juego Puede que al principio le cueste un poco Porque al principio siempre la gráfica Además me he comprado una gráfica específicamente para este capítulo Porque sabía que los gráficos iban a aumentar mucho Tengo una 4.090 Mirad esta iluminación Madre del amor Hermoso Veis, ahora tengo caídas de FPS Pero esto se va a solucionar según empiece la partida Así que, vamos a ver Ojo, nueva animación para empezar la partida No me lo puedo creer ¡Bueno! Buah, todo esto va a ser una locura, tú Han ido con todas, chavales No he cubierto mucho Lo que es el evento Lo subí en 4K Para quien lo quiera disfrutar de nuevo Pero, ¿dónde nos tiramos? No tengo ni idea, tío Esto siempre pasa al principio de los capítulos Nuevo mapa completamente Nuevos sitios Nuevas armas ¿Qué es esto? Bueno, yo no sé ni dónde estoy Cae un tío Así que voy a ir directamente a por él No tengo miedo de nada ni de nadie Así que vamos a ir directamente ¡Uy! ¿Cómo se escuchan los pasos? ¿Cómo se ve esto? ¿No, señores? ¿Cómo se está...? ¡Míralo! ¡Uy, uy, uy, uy! No, 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 no No me mates al principio de la partida, tío Uy, casi muero la primera partida, tío Habría sido muy triste, ¿eh? Señores, esto está siendo un poco locura, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo Bueno, mirad Mirad las armas nuevas Completamente todas nuevas El cofre, ¿cómo se ve? ¡Madre de Dios! Mirad eso Se ve diferente Se ve diferente y además me recuerda al capítulo 1 Estoy viendo tonalidades de colores que me recuerdan al capítulo 1 Cuidado porque me está empezando a gustar esto que estoy viendo, ¿eh? Estoy viendo cambio de gráficos brutal Pero brutal O sea, todo está diferente Y estoy viendo que la gráfica se está acostumbrando Al principio me están dando cortes, ahora ya no ¡Me gusta! ¡Me gusta lo que veo, señores! Vamos a abrir este cofre a ver qué nos da A ver qué nos depara el futuro Vale Tenemos llaves todavía Y tenemos minis Let's go Me gusta mucho lo que estoy viendo Principalmente porque los gráficos los veo muy distintos Obviamente estoy jugando en 4K Yo tampoco estoy... ¡Madre mía! ¿Cómo se rompen las físicas? Es que una cosa son los gráficos y la otra son las físicas Y cuidado ¿Qué saca de rompera ahí detrás? Madre del amor Hemos una escopeta Señores, no puedo comentar suficientemente rápido Todo lo que está ocurriendo en pantalla ahora mismo Estaba diciendo que esta escopeta Es como una especie de táctica o una especie de pan Lo tendremos que descubrir, pero Estoy saturado ahora mismo de... Mirad esto, tío ¿Dónde estamos? Un sitio nuevo, mapa nuevo Todo diferente Los gráficos los veo muy diferentes Como que los veo en efecto Que están hechos por otro motor gráfico En este caso estamos en el Unreal Engine 5.1 Y eso hace que se note todo muy distinto Además de que veo gráficas, perdón Físicas nuevas Es decir, cuando rompes cosas Todo se ve distinto Este arma... Este arma... Es que, bro No hay suficientes palabras No hay suficiente tiempo Para describir todo lo que estoy viendo Eso es muy bueno Eso es un muy buen indicador De que el capítulo 4 está viniendo con todo, ¿no? Porque hay demasiadas cosas nuevas Y uno no puede ni reaccionar prácticamente en tiempo real No sé qué estoy haciendo Estoy en dominio ahora mismo, amigos Estoy capturando una bandera La verdad que tiene pinta de estar esto un buen rato aquí, ¿eh? Pero algo... Algo me va a dar Porque como me quede yo aquí media hora Para que se hice la bandera Y no me dé nada La verdad que me va a enfadar un poquito Bueno, estoy viendo también una cosa muy importante Estamos en un setting Estamos en un entorno medieval Del medievo Eso es muy importante Os diré luego por qué Pero es muy, muy importante Porque se acaba de confirmar con esto que estoy viendo Que habrá primera persona Es decir, la primera persona que os comenté Que era como un rumor Que luego se medio confirmó Está completa y absolutamente confirmada Porque hay una persona Que trabaja para Epic Games Que tiene una información muy privilegiada Y es una información a la cual tengo acceso Tiene acceso a todo el mundo Pero pues obviamente tienes que descubrir a la persona Tienes que saber qué dice Qué cosas son verdad Qué cosas son rumores Y por lo que estoy viendo Ha clavado absolutamente todo lo del capítulo 4 Pensaba que eran rumores Pero no A ver, esto se acaba de completar ¿Qué me da? Madre mía, tú me ha dado loot y ya está Pero bueno, al menos es buen loot Madre mía la escopeta que tenía Pero en lila Que vengan, chavales A ver, esta primera partida es para explorar el mapa A ver, espérate Ahora A pesar que era más de madera, tú Me han dado 60 de madera a media hora aquí esperando Bro, si me la hubiese pasado minando Ah, pero ahora veo todos los cofres Uh, esperad un segundito Que quiero ver a ver qué arco me da Porque claro, yo los arcos Sabéis que yo los arcos tenemos una relación muy bonita Oh, así de fuego Nah, encima me pide Me pide de oro Ah, bueno, sí tengo Pensaba que me pedía 200 y tenía 100 Pero es al revés Me pide 100 y tengo 200 Bueno, da igual De momento no iremos No iremos con arco Voy a conseguir mucho oro Y luego haremos cosas Bueno, estábais viendo los cofres O sea, estamos viendo cofres distintos Por primera vez en mucho tiempo Vamos a ver este cofre de aquí Que tiene pinta Madre mía, que se ha roto Es que las físicas son diferentes, tío Estoy flipando, tío Estoy muy motivado Lo siento, chicos Estoy muy hypeado Mirad esto Madre del amor ¿Qué me ha dado? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Lo que me ha dado Me iba a llevar esto Pero me tengo que llevar el martillo este, tío Pero que estoy Que estoy visualizando con mis ojos, señores Estoy en otro videojuego, ¿verdad? Que sí O sea, a mí no me mintáis Si algo os voy a pedir Es que por favor no me mintáis Me miréis a la cara Y me digáis Si no os estáis quedando a cuadros igual que yo Que rompo las cosas y se hacen añicos Que han cambiado las físicas por completo, tío Estoy alucinando, de verdad lo digo, eh A ver esta escopeta Vamos a probar las escopetas Porque al final Esta es como una táctica Vale, la que he cogido es como una táctica Y entonces esta es como una pan En efecto Pum, chac, chac Pum, chac, chac Vale Me gusta, me gusta Ahora veremos cuánto quita Vamos a romper todo un poquito A ver qué pasa con las físicas No me lo puedo creer ¿Pero qué estoy viendo? Que mando las cosas a tomar por saco Estoy flipando, tío Estoy flipando, bro Han cambiado el juego por completo Mira que del capítulo 2 al capítulo 3 No hubo mucho cambio en respecto a esto que estamos viendo Que es colores distintos que no habíamos visto nunca Mirad todo esto Mirad cómo se ve el juego, por Dios Vale, que estoy jugando en 4K Es un vídeo que está jugado y grabado en 4K Encima está hecho con los gráficos al máximo Y obviamente Que por cierto, los FPS muy bien, eh La 4090 Esto es un vídeo aparte Pero buena review inicial Me está gustando que esté grabando en 4K Y se esté viendo así Este martillo ¡Oh! Ahora lo entiendo Claro, si le das con uno Es como un ataque Si le das con el otro Es como una granada de impulso Madre mía, pues vaya ítem me he encontrado, eh Con la tontería, chavales Cuidadito con el ítem que acabo de encontrar Estoy... Estoy deambulando por el mapa No quiero que nadie se piense Que estoy intentando ganar la partida Uy, ves, incluso... Incluso pruebo cosas Bueno, que sí, que estoy jugando a 3D De una forma muy exploradora O sea, más que un jugador ahora mismo ¡No me pegues! Vale Estoy... Estoy observando y explorando el mapa Porque quería ver cómo se veía todo esto Vamos a ver el agua Vamos a ver el agua con estos gráficos A ver... A ver, a ver, a ver, a ver Madre de... ¡Madre mía! Cómo se ve por debajo A ver por debajo Y estoy viendo un ítem nuevo Un segundito ¡Ay! Qué bonito es este juego De verdad que os lo digo, eh Y también han cambiado los sonidos de todo Es que estoy flipando ¿Pero qué estoy viendo? Otro mini ahora Es una botella, tío De Powerade Esto es increíble, tío Vale, vamos a coger esto Perfecto Y estas... Estas medusas flotantes Vale, el mapa no lo hemos descubierto Ni de coña ¡Madre mía! Oye, si me encuentro a alguien ahora Y me mata No quiero que me enfade Me lo estoy autoavisando a mí mismo ¿No? No te enfades Porque ya luego Después de esta partida Nos bajamos un poco los gráficos Nos ponemos el traje tryhard Y empezamos a tryhardear partidas Amigos, os voy a hacer una cosa Estoy viendo esto Con tan buen color Que voy a hacer una promesa ahora mismo La voy a hacer La voy a tirar en el aire Quien quiera la coge Y quien no, pues no Voy a por este Voy a poner un tío Mientras voy Os digo que voy a subir Dos vídeos diarios Durante... Al menos todo este mes de diciembre Vamos a matar a ti, hombre Vamos a matarlo No, 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 ya lo he dicho Me he complicado la vida Lo acabo de decir Me da absolutamente igual Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, que no he editado bien ahí Si llego a editar Espérate, que tengo Tengo una cosa que tú no sabes que yo tengo Tengo una cosa que tú no sabes ¡Qué bonito! Uy, qué poquito lo he quitado Ya empezamos quitando poquito, eh Eso sí, eso no cambia, eh Las tradiciones Siguen siendo siempre Las mismas, ¿vale? Ok Lo que os digo Y ahora mismo estoy jugando aquí Con unos gráficos Que son muy bonitos Pero no me permiten ver Ni un comino ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me está matando un bot No me lo puedo creer No veo nada No veo nada Tranquilidad Vale, me está disparando otro No, 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 no Y ahora viene este Ah, tiene un chug, chug Son muy tryhards Señores Vámonos 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 ¡No! Y justo voy a por donde está el otro Qué mala suerte tengo Soy un tío muy, muy poco suertudo En esta partida De verdad os lo digo, eh Madre de Dios Se están alineando los astros Para que yo pierda esta partida Madre mía, tú Vale, que se recargue el El martillo este de Thor Y nos vamos volando, tú Volando voy Y volando vengo ¡Adiós! Me piro ¿Vale? Qué bonito se ve el juego Por Dios santo Claro que no vamos a ganar la partida Pero Pero qué caldo de ojo nos estamos dando, eh Madre mía Cómo se ve todo de bonito, tú No vamos a ganar ni de coño De hecho no creo que mate a nadie más O sea, he matado a uno Y para de contar Pero qué bonito Qué bonito, señores De verdad Esto es lo que yo quería, tío Tenía un poco de miedo, eh Tenía un poco de miedo Porque este capítulo Es el que da paso Al creativo 2.0 Que se supone que es como la puerta A nuevos colores A nuevos mods A cosas que nunca Nos podremos haber imaginado, ¿no? Entonces era muy importante Que este capítulo 2 No se sintiera igual Que el otro Fortnite Que se sintiera muy distinto En todos los aspectos Sobre todo en gráficos Y estoy viendo nuevas mecánicas O sea, hemos saltado Al principio una cosa Que tampoco he querido explorar muy bien Pero Que se puede hacer un parkour distinto ya O sea, nueva mecánica de entrada Estamos viendo Armas completamente rediseñadas Esto nos indica que Que en efecto tampoco es tan difícil Sacar armas completamente distintas Con punto rojo Sin punto rojo Entonces muy bien por ahí Y ya finalmente Nos están diciendo Que se puede cambiar todo O sea, que se puede cambiar Como se ve el juego Que se puede cambiar Cosas que hasta ahora Siempre se habían mantenido Como en un rango monótono, ¿no? De que el juego se viera Más o menos igual De que el mapa No fuera muy distinto Al anterior El capítulo 3 El capítulo 3 A lo mejor Como que de alguna forma Innovó con mecánicas ¿No? Con lo de Spiderman Con lo de sprintar Con lo de saltar Diferente Pero este está innovando Con todo O sea, con cómo se ve el juego Con cómo se siente Cómo se percibe Obviamente estamos viendo Una moto aquí Que también probaremos Después de esta partida Ya os digo Voy a grabar el segundo vídeo De hoy Así que dale un me gusta A este vídeo Si te está gustando Lo que estás viendo Vamos a por este hombre Que hay aquí arriba Mirad que bonito se ve El bioma nevado No me digáis Que lo recuerda El capítulo 1 Por favor Desde el capítulo 1 Que yo no veo Estos gráficos Que estoy viendo Tío Me recuerda demasiado Pero demasiado Madre mía Tengo ganas Tengo ganas Ya de ganar Una primera partida Pero con 25.000 kills A ver si se siente Con el capítulo 1 O no Pero para ello Tengo que jugar Esta primera partida De exploración Vamos a Vamos a subir A por este hombre Si estáis parando con otro Vamos a hacer el salto de fe 3, 2, 1 Nos vamos Madre mía Madre mía Se lo tiro todo Se lo tiro todo Tío, mirad esto Cómo se rompen las cosas Por Dios Cómo se rompen Se hacen mil añicos Mirad esto Madre mía Madre mía Qué tortas No sé ni qué estoy haciendo La verdad que no controlo Las armas mucho todavía Madre mía El pescado tryhard Madre mía El pescado tryhard ¿Dónde está? No lo sé Ay, que tiene una scar El pescado Nah, la scar está muy rota No la ha querido coger Para explorar este nuevo arma Pero ha vuelto la scar Más fuerte que nunca Me voy rápido Que no me enchufe con la scar Vale Aquí ya no me va a ver Perfecto Madre mía Mirad los reflejos de todo Mirad la nieve Madre mía Dios mío Let's go señores Muy guay esto, eh Ya era hora, tío Ya era hora de experimentar Un juego así de distinto, tío De que el Fortnite Cambie por completo Ya tenía ganas yo Madre mía Esto no me lleva donde quiero, eh Y aquí quedo un poco expuesto Por el tontito este Espero que no me vea Voy a coger un mejor ángulo Mira un pollo ¡No! Yo no quería que me hicieras esto ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha pasado? ¿Pero por qué estoy en la bala? ¿Qué me estás? No, no me lo puedo creer Me estás explotando con un arco Tío, es un tryhard No te mereces matarme, tío No, tío El tío estaba cargadísimo Me he metido con el que no tocaba Al menos No sin minis Estoy muerto No, estoy muerto Vaya partida más loca, señores Me voy a poner el traje tryhard Y nos vamos a ver una partida Ya pues No me lo puedo creer Y encima baila la L ¿Pero esto qué es? Dale me gusta y subo el siguiente vídeo rápido Let's go